Pues nada, muchas gracias señor presidente y gracias al compareciente, al señor secretario de Estado. Sobra decir, evidentemente, nosotros no compartimos el tono triunfalista que esto está haciendo de los presupuestos en todo lo que tiene que ver con seguridad social y pensiones, pero no por motivos políticos y ideológicos, que también, sino con los datos sobre la mesa, por cuestiones prácticas que tienen que ver con las condiciones materiales de vida de la gente y si, dicho en plata, si los pensionistas y las pensionistas de este país van a poder llegar a fin de mes con los presupuestos que está poniendo el Gobierno y sus aliados sobre la mesa y nosotros creemos firmemente que no. Y ahora voy a pasar a exponerle nuestras razones y también una serie de preguntas que espero que tenga bien respondernos. Con todo lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de las pensiones y con la congelación o reducción de este poder adquisitivo, como ustedes bien saben, aprobaron en el 2013, en la ley 23 barra 2013, una desvinculación, ley por supuesto que no contó con el apoyo de nadie más, que no fueran ustedes mismos enfrentados a sindicatos, sociedad civil, resto de partidos y demás, desvincularon el importe de las pensiones del coste de la vida, de lo que sube la cesta de la compra, etcétera, ustedes lo desvincularon estableciendo lo que llamaron el índice de revalorización, un coeficiente de actualización de las mismas, que tenía un abanico posible que iba del 0,25 como mínimo al IPC más el 0,50 como máximo. Y eso año tras año han ido decidiendo dentro de ese abanico cuánto suben las pensiones públicas en nuestro país. Pues bien, lo que han ido decidiendo, eso lo deciden en la ley de presupuestos generales del Estado, que es lo que estamos debatiendo ahora mismo, ustedes han decidido para el 2014, decidieron para el 2014 subido al 0,25, para el 2015 subido al 0,25, 2016 0,25, 2017 0,25 y 2018, que es lo que tenemos ahora sobre la mesa, 0,25 también. Mientras el IPC se mantuvo estancado en valores negativos, pues parece que no iba habiendo mayor problema, pero desde que se inició esta presunta recuperación económica ya por 2006, pues los precios han subido casi un 3%, y las pensiones, este coeficiente de subida de las pensiones, ustedes lo han mantenido al mínimo. Como subió el IPC, o sea, los precios, lo que pagaba la gente era aceptar la compra, energía, transporte, etc., subió en 2016 un 1,6 y en 2017 un 1,2 y ustedes subieron las pensiones un 0,25. Según un informe del FMI que habla de la devaluación de las pensiones en 2050, que apareció el pasado octubre, dice, pone sobre la mesa que para 2050 las pensiones deben devaluarse un 30%. El FMI, que no es ninguna organización que podamos acusar de bolchevique y que en muchos casos ustedes han seguido sus indicaciones, la pregunta es clara. ¿Comparten ustedes y su gobierno las conclusiones de este informe? ¿Hasta cuándo piensa el gobierno mantener esta subida mínima del 0,25 para los pensionistas en nuestro país, de manera generalizada? ¿Cómo es posible que, pese a la mejora de la economía experimentada en el PIB del 2016 y 2017, se mantenga la revalorización de pensiones solo en un 0,25? Con lo que tiene que ver el factor de sostenibilidad. Como usted bien sabe, el 1 de enero de 2019 entra en vigor esta nueva fórmula de cálculo de las pensiones, que reducirá aún más las prestaciones de los nuevos pensionistas, como hay múltiples previsiones de que esto ocurrirá. ¿Nos puede usted dar una idea aproximada de en qué medida se va a devaluar la cuantía de la prestación a partir del año que viene para los nuevos pensionistas y las nuevas pensionistas? Hablando de ingresos, creo que esto es un tema clave. Para nosotros, por lo menos, es un tema clave. Hay miles de personas en las calles, hay movilizaciones a lo largo y ancho de todo el país, y frente a esas justas reivindicaciones, ustedes responden diciendo, básicamente, que no hay recursos. Este año nos traen una estimación de ingresos por cotizaciones al sistema de seguridad social que supera en unos 4.500 millones de euros las del año anterior. Son 114.000 millones frente a los 110.000 de 2017. Incremento, que ya lo hemos dicho y ya lo hemos expresado, no es suficiente para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y no lo decimos solo nosotros. Sin embargo, ustedes no han adoptado, desde que gobiernan, ni una sola medida, ni una sola, encaminada a incrementar los ingresos de la seguridad social. Y les han propuesto muchas, no solo de parte de nuestro grupo parlamentario, también de otros partidos políticos, de agentes sociales, sindicatos, organizaciones en defensa de los pensionistas y las pensionistas. Le voy a poner sobre la mesa, con datos, una serie de medidas que a ver si algún día son capaces de asumir para aumentar los ingresos del sistema de seguridad social y no poner las pagamocles continuamente sobre el mismo. La elevación o destope de las bases mínimas de cotización. El cálculo estimado de ingresos sería 7.500 millones de euros. La asunción por parte del Estado de los costes de gestión de la seguridad social. El ahorro sería 3.200 millones de euros para este año. La elevación progresiva del salario mínimo interprofesional, hasta alcanzar los 950 euros mensuales en 2020. La reforma de la negociación colectiva para incentivar la elevación de los salarios. Tenamos en cuenta estas dos últimas cosas que he dicho, porque la recuperación no se puede hacer con empleos precarios, como estamos viendo. En el último informe de Eurostat, que tampoco creo que sea ninguna organización de corte bolchevique, sitúa a España como el segundo país de toda la Unión Europea en el que menos subieron los salarios. La medida de subida fue un 2,4 y en España los salarios subieron un 0,4%. También otra medida sería la conversión de todas estas tarifas planas y reducciones en la cuota en bonificaciones financiadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que supondría un incremento en el sistema de 1.800 millones de euros. Vamos, en definitiva, lo que hablaba antes, que con respecto al gasto ustedes han hecho muchas cosas, han metido muchas tijeras, pero con respecto al ingreso no han hecho ni una sola. ¿Podrían decirnos si tienen previsto adoptar alguna medida a incrementar estos ingresos en el sistema de Seguridad Social en los próximos años? Y sin aumentar significativamente los ingresos de la Seguridad Social, ¿pueden asegurar que el sistema público de pensiones es sostenible? ¿Existe voluntad política en este sentido? ¿O el objetivo es desmanteler el sistema público por descapitalización y caminar hacia un modelo donde la economía privada tenga cada vez más peso? Nos gustaría especialmente que fuera sincero en este punto, con lo que tiene que ver con las pensiones mínimas. Presumen ustedes de haber ayudado a los pensionistas que más lo necesitaban, al haber aumentado la pensión mínima contributiva a los 640 euros al mes, 788 en casos de cónyuge a cargo, y la no contributiva a 369 euros. La contributiva está por debajo del umbral de la pobreza en España. Según Eurostat, para 2016, y esto es sin computar la inflación de 2016-2017, el umbral de la pobreza en España se sitúa en 9.100 euros al año, que esto es, dividido en 14 pagas, 650 euros. Repito, el umbral de la pobreza es en un Eurostat. Y ustedes sitúan con estos presupuestos la pensión mínima contributiva en 639 euros. O sea, por debajo del umbral de la contributiva, ni hablamos que, como ya dije, son 369 euros. A ver qué familia, a ver quién sobrevive, quién llega a fin de mes en condiciones de dignidad, con una pensión de este tipo. ¿Le parece a ustedes que estas son unas cuantías dignas para una de las 15 economías más potentes del mundo? Miren, en 2011, la mínima contributiva se situó en 601 euros. Han pasado siete años y el IPC en este tiempo ha subido un 7,5%. O sea, realmente en la práctica lo único que han hecho ustedes con los presupuestos que ponen sobre la mesa es actualizar las cuantías al año 2011, lo que deberían haber hecho desde el año 2011. Y esto no es ningún tipo de regalo, lo sabemos todos. Estas pequeñas modificaciones, estas pequeñas subidas que vienen recogidas en el presupuesto, que ni mucho menos llegan a unas pensiones dignas, son fruto de la presión de decenas de miles, de cientos de miles de personas en las calles. Yo creo que esto es innegable. Con respecto a las pensiones debida de edad, presumen ustedes también de haber incrementado la pensión debida de edad. Y es cierto que en esta Ley de Presupuestos Generales del Estado, en la disposición adicional 41, el incremento de este tipo de cotización para el cálculo de la pensión pasa del 52 al 54 de la base causante. Ahora bien, quizás, en lugar de presumir, ustedes deberían dar explicaciones de por qué no están cumpliendo la ley en este punto, ya que la disposición adicional 30 de la Ley del 27 del 2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social, establece que a partir del 1 de enero del próximo año, la base de cotización para la pensión de viudas y viudas sin otros ingresos será del 60% de la base de cotización causante. Y esto lo tendrían que haber hecho de forma proporcional a lo largo de todos estos años. ¿Por qué no cumplen la ley a este respecto? Y ya termino con esto, señor presidente, que para nosotros es importante también, con respecto a lo que tiene que ver al préstamo de la seguridad social para equilibrio financiero. En estos presupuestos generales del Estado consta un crédito a favor de la seguridad social de 15.000 millones de euros. El año pasado fue de 10.000 millones de euros. Nos preguntamos por qué esta cantidad se consigna en concepto de préstamo. ¿Cree usted, sinceramente, que la seguridad social va a devolver este préstamo a la Administración General del Estado? Se dice en la disposición adicional cuarta de esta ley de presupuestos que a partir del año que viene la seguridad social tendrá que comenzar a devolver este préstamo al Estado. ¿Usted cree que esto es posible? Sinceramente, ¿cómo va a devolver ese dinero a la seguridad social al Estado si no se adoptan medidas que posibiliten el incremento de los ingresos? Y con esto ya termino. Según consta, en la disposición adicional séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y en la del año pasado también estaba, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1998, de 1998, repito, dispuso un préstamo del Estado en favor de la seguridad social por importe de 754 millones de euros. La devolución de ese importe se ha venido prorrogando desde hace 20 años, 20 años, porque lo llaman préstamo. Si en realidad es una aportación del Estado a un gasto que es de interés público, que es el de la seguridad social, tiene que ver quizás que lo llamen préstamo para que, si en lugar de que figure como deuda a cargo de la seguridad social, se calificase como una entrega, como una aportación del Estado a la seguridad social... Vaya concluyendo, por favor, señor Rodríguez. Sí, sí, termino ya. Termino ya. Muchas gracias, señor presidente. Que si en vez de un préstamo figurara como una aportación, esto no afectaría al cálculo y al índice de revalorización de las pensiones y se verían ustedes obligados a tener que subir las pensiones mucho más de lo que lo suben. Quizás tiene que ver con esto. Muchas gracias por su comparecencia y muchas gracias, señor presidente, por su generosidad.